Sin duda, estamos frente a un ejercicio de incompetencia institucional por parte del señor Pizarro. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura no puede seguir silenciando la voz de los alcaldes y las alcaldesas de nuestra región. No puede convertir la FEMPEX en el chiringuito donde se convaliden las ocurrencias del señor Monago y del señor Rajoy. La FEMPEX es el órgano que representa al municipalismo extremeño y, como tal, debe erigirse en firme defensora de los intereses de todos y cada uno de los municipios de esta región. Por ello, dada la situación por la que están atravesando la inmensa mayoría de municipios de nuestra región, vamos a solicitar, hemos solicitado, hemos registrado ya esta misma mañana en la sede de la Federación de la FEMPEX la petición de una convocatoria urgente de la Comisión Ejecutiva para abordar la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, porque consideramos que con esto se está cometiendo un atentado a la autonomía local, se están desmantelando las competencias que actualmente tienen los ayuntamientos y el Partido Socialista Regionalista no va a seguir acatando ni silenciando a los municipios extremeños.